La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios. La que tu padre me pedía. La que tu padre me pedía, me preguntaba a Dios.